Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí. Comencemos. Comenzamos el video, gente, con las noticias más importantes que pasaron este fin de semana. Juan David Cabal suma minutos en la Juventus. Luego de demostrar su calidad en el Gelas Verona, tiene un nuevo reto en Italia, con uno de los equipos más reconocidos del país. Este fin de semana la Juve se enfrentaba al Brestoy, en un encuentro amistoso. Cabal estuvo de titular todo el partido, mostrando confianza en la defensa, claramente cometiendo pequeños errores pero es normal. Apenas se está adaptando a sus compañeros, todavía le falta mucho para conocer los movimientos del equipo y cómo conectar con los demás jugadores. Este fue su segundo partido de pretemporada. El próximo reto antes de comenzar la Serie A es el Atlético de Madrid, un encuentro muy interesante para el colombiano, que poco a poco se debe buscar la titular. Otro colombiano que se prepara en Italia es Dubán Zapata con el Torino. El delantero que se ganó su cupo en la titular se reporta con un gol en el último partido amistoso de su equipo, definiendo tranquilamente mano a mano con el arquero. Cabe recordar que habían rumores de su salida del Torino, pero ningún equipo avanzó en las negociaciones. Cruz Azul era uno de estos, sin embargo el equipo mexicano descartó rápidamente a Zapata. También se conoció que el Torino rechazó algunas ofertas por ser muy bajas. Por ese motivo el colombiano disputará una temporada más en Italia. En la última que jugó disputó 33 partidos, marcando 11 goles y 4 asistencias. Buenos números luego de su lesión. El DT del Torino le tiene confianza y lo tendrá de titular. Hablando de otros temas, Colombia consigue su primera medalla olímpica. Pero antes de conocer quién la ganó, debemos hablar sobre la eliminación de la tricolor femenina, donde queda por fuera en los cuartos de final contra España. Colombia tenía el dominio del partido ganando 2 a 0, pero España logra el empate en los últimos minutos y provoca el alargue. Sin más goles en el partido, se define desde el punto penal, donde la tricolor falla dos remates. Por otra parte, Colombia por fin consigue su primera medalla olímpica. En horas de la mañana, Ángel Barajas participó en gimnasia artística, consiguiendo una puntuación de 14.533, logrando así la medalla de plata. Curiosamente, el primer lugar lo consigue un participante de China, con el mismo puntaje. Pero el colombiano tuvo menos calificación en la ejecución de la rutina, por eso pierde el oro. De igual manera, es un logro total en su primera participación en los olímpicos, con tan solo 17 años. Así celebró Barajas la medalla. Bueno, primero que todo, agradecerle a Dios por este triunfo. Es una promesa cumplida. Bueno, sé que hizo un gran trabajo en estos Juegos Olímpicos. De verdad que después de pasar tenía muchas emociones. Estaban ahí enredando. Por cada deportista era un sufrimiento. No hice la mejor rutina, pero hice lo mejor que pude. Entregué mi alma en esa barra. Creo que la medalla ya ha estado ganada desde hace mucho tiempo de tantos entrenamientos, tanto esfuerzo y dedicación. Así que, como yo digo, la medalla se gana en los entrenamientos, en la competencia solo se recoge. Colombia por fin consigue su primera medalla en los Juegos Olímpicos de París. El poco apoyo de nuestro país se ve reflejado en los resultados de esos Juegos. Muchos compatriotas tuvieron que vender sus cosas para viajar a París y participar. Ya para finalizar gente, Fabrizio Romano en las últimas horas hizo una pequeña actualización sobre el futuro de John Hader Duran. Y no son buenas noticias en el ámbito deportivo. Hace un par de días se mencionaba la oferta del West Ham, donde los villanos la rechazaron por tener las pretensiones tan altas, sabiendo que ganaban casi el doble por su venta. Y Duran se aseguraba la titular en el equipo. Pero esto ya es historia. El West Ham, luego de rechazada la oferta, descartó por completo al colombiano. Todos pensábamos que ya ningún equipo ofertaría por Duran. Pero Fabrizio hace pocas horas compartió que el Argilal hizo una nueva oferta por el jugador Vitor Roque. Sin embargo, fue rechazada nuevamente. Con esto, el club saudí busca otras alternativas, entre ellas John Duran. Desde hace varias semanas le sigue en el rastro. Aunque no era su primera opción, estaba en carpeta. Lo malo de esta noticia es que el equipo árabe puede ofrecer un millonario pago por Duran, convenciendo al jugador y su representante. Con tan solo 20 años y todo un futuro futbolístico, irse para el fútbol de Arabia solo por dinero es una mala opción. Solo que a esperar que decisión toma el colombiano. Bueno cracks, hasta aquí las noticias más importantes del día. Nos vemos en un próximo video con más información. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.